Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, ello cambia, no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo, el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, ello cambia, no es extraño. Cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia, cambia el sol en su carrera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste, de verde la primavera, cambia el pelo en su carrera, cambia el cabello, el anciano, y así como todo cambia, ello cambia, no es extraño. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo, ni el dolor, de mi pueblo y de mi gente, y lo que cambió, y lo que cambió ayer, tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo, en estas tierras lejanas, cambia, 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 todo cambia, 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 todo cambia, Pero no cambia mi amor por más lejos que me encuentre Ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo en estas tierras lejanas Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Y cambia, todo cambia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!